Indudablemente tenemos que seguir trabajando fuertemente, todos monolíticamente unidos ante un flagelo como es la inseguridad. Me he puesto a entera disposición del Intendente Municipal, le he pedido al Jefe de la Departamental que extreme todos los recaudos para terminar con la actividad de estos malvivientes y creemos que podemos tener resultados positivos en las próximas horas. Yo le dije al Intendente y lo digo públicamente, a mí no me agravia la preocupación que expresan las legítimas autoridades constituidas de cada una de las localidades. Máximo en un contexto de dificultad como atraviesa lamentablemente el país y de que Córdoba no es ajeno, entonces he leído con mucha atención los requerimientos y trabajaremos intensamente codo a codo con la justicia, con las administraciones locales y con todo lo que haga falta para terminar o para procurar mitigar los problemas de inseguridad que todos saben que no se resuelven de la noche a la mañana, ni con anuncios rimbombantes, sino que se hace a través de un trabajo conscienzudo de la policía de la provincia, la prevención, el entramado comunitario que también es muy importante. Así que por supuesto que estoy informado de la situación que acá es en Belville y en los 427 municipios de nuestra Córdoba. Bueno, con el tema de seguridad hemos conversado, como bien lo decía el señor Ministro, para trabajar codo a codo y seguir poniendo desde ambas administraciones, bueno, la pericia de cada uno y en qué podemos acercar más los recursos que disponemos para optimizar esto, que está claro y coincido en un todo con el señor Ministro, que la delincuencia no se va a resolver más en la situación del país que estamos viviendo. Pero sí, huelga decir que tenemos que ponernos fuertes a trabajar en esto, intensificar, porque se ha intensificado este tema que tanto preocupa al ciudadano de Api. Así que bueno, yo agradecido, pero a la vez estamos comprometidos a seguir dialogando y poniendo manos a la obra. Yo, si ustedes me permiten, lo dije en oportunidad de hacer entrega de auto de seguridad ciudadana en el municipio de Belville. Nosotros agradecemos el compromiso que tienen los intendentes, pero no eludimos nuestra responsabilidad. El principal actor en materia de prevención del delito es la provincia, es la policía de la provincia de Córdoba, que cuenta con todos los medios logísticos, tecnológicos y humanos para llevar adelante su cometido. Entonces, le agradezco al intendente su preocupación, su proactividad en materia de prevención y también, de alguna manera, demando de la policía de la provincia de Córdoba el máximo esfuerzo para poner a disposición de los fiscales a estos malvivientes que están cometiendo estos ilícitos malditos. Ministro, ¿la situación no amerita reforzar elementos de seguridad en la Departamental Unión? Mire, yo soy el Ministro de Seguridad quien colabora en el diseño de políticas públicas en la materia. La operatividad reside en manos de la policía de la provincia. Todos los recursos que la policía de la provincia entienda que son necesarios desplegar en Belville, no tiene más que tomarlos de donde haga falta y desplegarlos. Ministro, ¿se está esperando también la terminación del edificio de la policía de la Avenida España? Sí, tuvimos un avance significativo en la puesta en valor de la primera etapa. Por supuesto, la pandemia ha ralentizado muchos de los objetivos propuestos, pero bueno, tenemos confianza que prontamente podremos reencauzar esa obra.